Bueno, y a pesar que es un día de azueto oficial, hay quienes sí trabajan porque tienen que ganarse la vida. Carla Mejía nos tiene ya una historia sobre esto. Carla, buenos días. Así es, nosotros continuamos trabajando en este día de azueto porque muchas personas están descansando, pero también sabemos de que hay varios que están trabajando, como es el caso de los que se mantienen en las calles con ventas ambulantes porque ellos deben salir adelante y por ellos que tienen que estar constantemente en las calles. Vamos a preguntarle aquí a la señora, ¿cuál es su nombre? Sí, a veces, a veces no. ¿Cómo le ha ido hoy con la venta? Sí, hay bastantes personas que vienen. No, bien aquí no, está bien bajo. Sí, está bajo a la venta. Sí, así es. ¿Y todos los días de azueto hay más ventas acá o solo usted se mantiene? Ah, no, cuando no es azuelto, sí, hay un poco más de movimiento. Sí, y dependiendo porque la U a veces aquí también la sierra. Ajá, sí, depende. Sin embargo, usted sale a trabajar, no importando, ¿verdad que sea? Ah, sí, a veces sí, como le digo, dependiendo. Cuando nos da ganas salimos y cuando no, igual descansamos. ¿Muy temprano salió? Sí, a la misma hora de siempre, a las cinco. Sí. Sí, muchísimas gracias. Bueno, ya observaron ustedes, a las cinco de la mañana sale ella a trabajar, vende panes, también atoles para todos los que están trabajando o estudiando aquí en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Observamos poca afluencia de las personas que van caminando por este sector y también algunos de los buses de la 203 que circulan por esta área. Pocos son los usuarios que lo están utilizando porque también no hay universitarios que vengan a estudiar en este día. Así es como ellos se paran en esta área para poder también continuar sus labores en un día de azueto. Otra de las cosas que hemos observado son a los agentes de la Policía Nacional Civil que están pasando por este sector. Hace unos momentos se estaba haciendo un operativo en este sector ya que circulan varias motocicletas, pero fue rápido, estaban revisando la papelería de algunas personas y luego pues ya se fueron del lugar. También hay muchos que recorren esta calle en bicicleta, se están ejercitando, otros que salen a caminar y por supuesto los trabajadores de la municipalidad que desde muy temprano los hemos observado. Otros de los trabajadores que también permanecen en esta área son los que están levantando el ripio de este sector. Aquí se conducen con un camión, llegan a este sector y empiezan a trabajar. Es un día donde sabemos que son varios los guatemaltecos que están descansando porque se corrió el azueto del 30 de junio por el Día del Ejército, pero otros tienen que seguir trabajando desde muy temprano como era la vendedora que desde las 5 de la mañana salió desde su casa. Esta es el área donde permanece vacía porque no hay estudiantes de la Universidad de San Carlos, pero sí están los agentes de seguridad. De esta forma nosotros podemos observar que obviamente pues muchos laboran este lunes 1 de julio. Continuamos con ustedes. Por supuesto, Carla, y también tú eres una de las personas que trabajan el día de hoy y lo hacemos con mucho gusto, pero es admirable observar a estas mujeres guatemaltecas que se ganan la vida de esta forma. Bueno, esto nos dice mucho de que la guatemalteca es una persona que realmente trata de salir a la edad.